La Sony, chaval, hemos vuelto a la vida La regla ya en casa Bueno, ante todo, mira para aquí Buenas tardes, guaris Una cosa ¿Qué pasa? ¿Por qué vamos los dos nada más? Bueno, no cantes mucho que vamos los dos Así no tengo que dar la vuelta ya volado Porque con la suerte que tengo últimamente No, pero a ver El chivarro y eso que no estaba Carlos no sabemos nada ¿Y Unai? Que si llovía Que si llovía que tenía mocos Ah, yo ya sé por qué no viene Puso los guardabarros de verano Pero eso lo pensé yo también Es por eso Los guardabarros de verano Y claro, ahora el lloverás ¿Apues está lloviendo? No, a ver, cae un poco chirimiri A ver, yo llevo la chaqueta ¿Qué peso la tengo? Ah, sí Yo no la llevo porque no la tengo Porque no la tienes Ahí también es verdad Iba a llevar una bolsa de plástico Pero como Tiene a publicidad de un supermercado Entonces dicen A mí no me paja Pues No, a mí no me paja ¿De qué me estabas explicando? ¿De qué? ¿De qué me estabas explicando? ¿De producción de riesgo laborable? Joder, chavo. O de curro. Bueno, chicos, no lo grabé, pero esto es lo que pasa cuando no viene Unai. Y claro, el tema de conversación de estas dos horas de puertas. Y me viene dando la chapa, desde Betanzos, con las puertas. ¿Cómo se montan las puertas? Que no me importa, tío, que me dejes. Mira, es que voy a poner cortinas en vez de puertas. Cortinas. Ah, bueno, escúchame una cosa. Hasta hace cien metros estuviste hablando de tu curro, del camión, del compañero. Compañero. Pero no es compañero. Eso no es compañero, es traba yale. Sí. Bueno, porque sí. Y yo abrilo la boca. Ya. Sí, sí, tú sabes. Buenas tardes, guaris. Ay, no, que ya saludamos, ¿no? Sí. Sí, bueno. Eh, llover no llueve. Espera, espera un segundo. ¿Ves? Está el casco seco. Tú no te mueves, eh. No, no, que caen las gotas, tío. Joder. Ah, pero si no, después Unai va a pensar que estaba lloviendo. Y no está lloviendo. Bueno. Cagado, Unai. Cagado, Unai. Unai no viene porque... Joder, no tenía unos tenis de estos que compró, que era... ¿Qué es ese movimiento? ¿Qué es ese movimiento? No, no hay ducha. Bueno, está lloviendo. ¿Oíste? Nos faltaba aquí algo para que pueda usar el móvil, tío. Bueno, no, sube tú. Es para grabarte el culo, joder. Es así, sin plan erótico, tío. Eso es el vídeo, tío. Es que... Si no, no mal. ¡Brrr! Oye, ya va ahí todos pastrán ahí detrás, eh. Ya va así en plan barroán total, eh. Ya te cajaches, eh. Hostia, aquí dejaron una ventana aberta, tío. Vaya aire. Bueno, estamos aquí en Pena Furana. Uuuuuh. Tú engordaste y eso es el aire. Barreja para adentro, que no se ve. Es el aire. Es el aire. Ahora me llamo por aquí, eh. Me llamo por aquí. Eh, ¿dónde vas? ¿Qué me llevaba? Ay, mira. ¿Eh? Unos queridos Montes de Jato ahí. Qué bien trepas, eh. Podría ser que callejas por ahí adiante, con los que son callejas. Saca la loción de sol. Ahí la asesina de León, iba a decir a Panceta. A Panceta que le llevamos unas cachas. Ahí mira. Ese aire, esa bruma. Bueno, nos vamos. Ya quedamos guay para con el turisteo. Bueno chicos, Pena Furana. Más que visto. Vámonos. Otro bus. Esto es como los viajes turísticos estos. No un incerso. De estos que te fan que pajas. No, no. Sí, que van. Tienen que mirar 20 sitios en una hora. Eh, tal cual. Lo mismo. Venga. Otro es para arriba. Voy con el cartel yo ahora. Sígame. Ves el incerso. Vente conmigo. Vamos para abajo. ¿Qué te fas hombre? Si. El aire muy fino, eh? El agua, cós. El agua, cós. Llega no hay cúho. Como hay aquí, o qué? No hay esos zapatos ahí. Pero hay que por aquí. Ay no. Ay ti, ¿cómo? Ahí ustedes vienen en la tz. No hay que verlos detener. Ay no. O el... O el vien en el plástico ya. No hay que hacer de cúho en la tz. No hay que hacer de cúho en el sábado. Es muy fino. Ahí va. No hay que hacer de cúho en la tz. No hay que hay una pena a donde. no me veo yo y para subir por aquí no 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 voy a mirar nada voy a subir a pie ¿Cómo lo ves, primo? ¡Buah! Es un caso, ¿eh? ¿Cómo vas? ¡Qué serio! ¡Qué bueno! Que el vídeo anterior no se ve, ¿verdad? No. No, mi tío. ¡Qué vergüenza! ¿Váis a una casa? ¿Qué? ¿No los mojas? Pues hasta ahora. No, pues aquí ya verás. ¡Y ya va! ¡Me va a ir todo! ¡Agrabe el fuego y ya va a ir todo! ¡Pah! ¿Qué puedes ir, Marta? ¿Verdad, Marta? ¡Ya! ¡Verdad, Marta! ¡Verdad, Marta! ¡Verdad, Marta! ¡Verdad, Marta! Me di a fijar, a ver. Es que no lo sé. Pues aquí, pues no lo sé. No tengo ni puta idea tío. Mira, pasé por la derecha de todo, pero yo menos. Puf, pues no lo sé. Sí, pues la verdad, me voy a fiar de ti por esta vez. ¿Te echas un pedete? Dos. Dos pedetes. Estoy grabando. Tres. Esto es tuve. Son los champiñones. Da igual champiñones o tal, porque el otro día fue tema de pajas y hoy fue tema de pedras. Venga, anda. Todo empieza por P. Venga, estoy poniendo la pola. Venga, venga. Payaso. Empieza por P también. Tanta Cruz. Tanta Cruz. Tanta Cruz. ¡Venga! ¡Venga! Ya llegamos. Joder, no prendas así que levanta espalgo, tío 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 Caray, o esta pegada aquí de punta No, esta pegada que hay allí de punta, eh ¡Vamos! ¡Vamos! Saremos del gato... ¡Oh! ¿Oíste, abuelo? Se nota que los calcetines deben ser de la Adiexpress. ¿Por qué? Porque en vez de venirte con la bandera suiza, te viene con la bandera danesa. Hombre. ¿Eh? Hombre. Porque yo la pide así. Yo no quiero bandera suiza. Dame un beso. Me está callando. El otro día me daba un beso el Unai, ¿eh? Una es maricosa. Venga, vamos. Dale sin mierda. Cuidado. Cuidado. Dale sin mierda. Dale sin mierda. Dale sin mierda. Al final... ¿Qué vinimos dos? Yo, así, a lo tonto, a lo tonto, nos pusimos a hablar. El Unai de estas horas va con la quinta, ya. El Unai va con la quinta, de estas horas. Pero quinta, ¿qué? ¿Qué? Jajajaja. Solo quiero hacer que contó. Mirar en el anterior video. Jajajaja. 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 El escritorio es para no dormir un lai. Oiga, a los ve. No me ves. No me ves. No. Mírame a los ojos. Jajajaja. 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 Oh, se va... Oh, se va... ¡Joder, se va! Me resbaló. A ti también. No, me patinó, mira. Claro, a ti también. Cuidado. Pues iba sentado, eh. Pues joder, mira. Mira, si yo venía perfecto, yo no tenía excusa. Me patinó ahí. Ya. Qué mala mía, madre. Es que eso fue a las motos por la mañana. Le hicieron ahora la lamilla. Ah, joder. Si nada más entrase nos fue. La mía. De primera. Pero no pongas cara de inocente ni mires para los lados. Anda. Tío, me vas a grabar porque es mala gente. Coder, ya lo sé, tío. Te estás esperando que patine. Si voy a patinar yo también. Igual, igual. Me tuve que meter yo a la hierba. Eh. Que me tuve que meter yo a la hierba. Eh. Que me tuve que meter yo a la hierba. Perdón. No, no. Me tuve que meter tú. Claro. Aquí te vas a molar. ¿Por qué? Aquí ya tiro para allá. ¡Gracias por ver el video! 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 Si ya veo, me arda, que casi te como y frené un poco. No, ya te veo, ya. Por eso te han pegado a ti. No, ya te veo. No, ya te veo. ¿Qué? Después dice, no, no, vamos a bajar a Mopi, a todos, a todos, a huevos acá. Era, la que te digo, ya era subiendo por ahí. Subiéramos un día ahí arriba, estuvimos ahí arriba, y ahí ponía prohibido el paso. Gracias. Joder, ¿por dónde te metiste, tío? Cagón, Dios. Por el peor sitio, ¿eh? Por el peor sitio. Y el gilipollas detrás. Gracias. 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 Ahí como te pasas y te encuentras como, un tocobón del 5, ¿eh? Pues me metí detrás tu y dije, joder, por el mejor sitio, say, 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 ¿Dónde te metiste en la curva a gerrar? Ah, a mi me muera, si, si, alí Vaya aquí, cuidado, eh Los frenos Cuidado, cuidado Cuidado las roderas Las roderas Nos bajamos, caminos de chelo Me dio el palo allí en la pierna ¿No cabía atrás? Arreglar un mes ¿No lo arreglas? ¿No lo arreglas? ¿Vale? 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 A ver, ahí los bajas como quieras, porque el freno es el listo. No te preocupes, somos rumanos. No te vamos a hacer nada. Nada, tranquilo. Venga, chao, cuídate. Chamos. Pobre niño. ¿Por qué tendrán cortado esto? El año pasado aquí se pasaba de puta madre, porque caía un cacho ahí adelante. Ahora aquí... Hombre, Miguel, pasar se pasa, hay un cortadito y luego vamos para otro lado. Hombre, la peña a pie pasó, en bici no. Un día de puta madre. No hemos llovido, ya hemos seco, de verdad. No, no, estuvo bueno. No nos manchamos tampoco. Así que... Tenemos venido bien peor, ¿no? Sí, sí. Hombre, la verdad que disfrutamos muchísimo. Frío ninguno. Lo pasamos guay. La gente quedó en casa por algunos motivos. Uno porque, bueno, a lo mejor por temas laborales. Otro porque me van las manualidades en solitario con calcetín incluido. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo enorme. Un saludo enorme. Un saludo enorme. Un saludo enorme. A todos, quedarse, ser buenos, y mañana, más y mejor. ¡Amor! ¡Amor! No nos manchamos, venimos. De disfrutar, de pasarlo bien. La bici, ya veis como está. Yo le voy a echar un agua. vengo a los brazos con los tochos en fin realmente eso es disfrutar disfrutar la bici, disfrutar el monte, la buena compañía pasarlo bien, ya nos hemos despedido me vuelvo a despedir voy a lavar la bici se está cambiando el abuelo y nada un fuerte saludo a todos, nos vemos mañana más y mejor, venga suscríbete al canal